Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre la invitación a que se suscriban a mi canal. Aquí procuro siempre interactuar con todos ustedes para hablar de fútbol, de estas maravillosas postales que entrega la Copa del Mundo como esta. Estoy en Doha, es el amanecer, porque acabo de terminar transmisión con win del título del Deportivo Pereira ante el Deportivo Independiente Medellín, el primero en la historia del grande Matecaña. Pero como siempre, esto es la invitación para que se suscriban a mi canal y le den clic al link de suscripción que van a encontrar en la casilla de comentarios. Entonces, Pereira campeón del fútbol colombiano. No me quito el sombrero por Alejandro Restrepo, que potencializó muchos jugadores, que puso un equipo de hombres, de varones, a guerrear, a batallar y a pasarle por encima a los grandes. Porque llegó a la final después de ganarle a tres grandes equipos como Santa Fe, Millonarios y Junior de Barranquilla. Y lo hizo en Francalit, superándolos en todos los aspectos, en especial en condición de local, donde fue fuerte. Hoy en un partido cerrado, complicado, pero donde fue superior en el trámite, tuvo dos claras, en especial en el segundo tiempo y unas buenas atajadas de Mosquera-Marbolejo, impidieron que el Pereira se lo llevara en los 90 minutos, aunque el Medellín tuvo una con cada bit. No se encontró nunca con el balón el Medellín, se lo dificultó el Pereira, salió a presionar, salió a comerse vivo al rival. Las lágrimas de Johnny Vázquez, de Leonardo Castro, reflejaban todo ese sentimiento matecaña reprimido durante 78 años para lograr esta estrella. Es primero en todo, primera vez campeón, primera vez en un torneo internacional y primera vez en Copa Libertadores en fase de grupos. Chipichipi Castillo, determinante en la definición desde el punto penal, adivinó cuatro de cinco, dos atajadas y dos que le metieron, de esas que adivinó, al menos la dirección de la pelota. Y el Deportivo Independiente Medellín, que lamentablemente se queda con el cupo a fase previa de la Libertadores, igual que Millonarios y ya el Pereira tiene esa clasificación y vamos a ver a qué encopetado rival tendrá este próximo año, en la máxima competición de clubes de Conmebol. Muy importante, un mensaje me imagino para la dirigencia matecaña que logren solucionar sus problemas, que puedan estabilizar más aún al equipo y sobre todo que puedan llegar a conseguir y a mantener la nómina. Leonardo Castro, lo de Chipichipi Castillo, Gerson Mosquera, varios jugadores que tienen pedido. A mí por ahí algún pajarito me ha dicho que Leonardo Castro si llegaban a la Libertadores, si iba a mantener el equipo, vamos a ver si eso es cierto o no, porque muchos lo quieren, entre ellos Millonarios, Junior, ya sabemos cómo es el tema, tiene 30 años, este muy buen delantero, botín de oro por demás. Entonces, pues, esto es fundamental. Aplausos para Alejandro Restrepo y esta es una final de técnicos jóvenes, eso es lo más importante. Técnicos que no superan los 43 años, David González de la Casa, Alejandro Restrepo que salió por la puerta de atrás de Atlético Nacional y ahora es campeón y puede gritarlo a los cuatro vientos y un equipo de Pereira que puede acabar con ese estigma de ser uno de los tradicionales del fútbol colombiano sin ganar una estrella. Para ustedes, ¿quién fue la figura del partido? ¿Cómo vieron la final? Intensa, se luchó bastante, no hubo tantas opciones de peligro, pero quiero el análisis, los comentarios de todos ustedes en mi canal de YouTube. Recuerden seguirme en mis diferentes redes sociales, arroba Guillarango en Twitter, en Instagram, en TikTok hasta pronto, futboleros, futboleros, les dejo esta postal, miren de hoja, el amanecer, aquí en Qatar.